El Ministerio de Salud debe a conocer las disposiciones administrativas relativas a la reconversión de los establecimientos comerciales destinados a bares, cantinas y tabernas a establecimientos comerciales destinados a restaurantes, sodas y cafeterías con permiso sanitario de funcionamiento vigente. Estos establecimientos deben cumplir con lo siguiente para realizar la reconversión. El establecimiento debe contar con permiso sanitario de funcionamiento vigente. La solicitud debe realizarla el permisionario mediante correo electrónico del área rectora de salud respectiva. La lista de correos electrónicos está en la página web del Ministerio de Salud en el archivo teléfonos y correo de las áreas rectoras disponibles. La solicitud debe contener un compromiso de cumplir y respetar los requisitos, lineamientos y protocolos que emiten las autoridades para el funcionamiento de restaurantes, sodas y cafeterías. Una declaración jurada de que su establecimiento cumple con los requisitos para funcionar como restaurante, soda y cafetería. Una autorización para que la autoridad de salud proceda a clausurar de inmediato el establecimiento comercial. Si se determina que él mismo no cumple con los requisitos para funcionar como restaurante, soda y cafetería. O si irrespetó los requisitos, lineamientos y protocolos emitidos por las autoridades de salud para este tipo de establecimientos. Una vez que el permisionario presenta la solicitud con los requisitos, quedará autorizado para hacer el cambio de su giro comercial de bar, cantina y taberna de restaurantes, soda y cafetería, sin necesidad de que la autoridad del área de rectora de salud emita acto administrativo. Vale aclarar que se origen a partir de hoy de manera temporal, mientras esté vigente el estado de emergencia nacional por la pandemia causada por COVID-19.